Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Abusando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido La-ra-la y la-ra-la, la-ra-la y la-ra-la Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente La-ra-la y la-ra-la y la-ra-la Seguirás siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos besos en señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré, a golpes de recuerdos Te amaré, te amaré, hasta el último momento La-ra-la y la-ra-la, la-ra-la y la-ra-la A pesar de todo, siempre te amaré Porque así lo he decidido, te amaré A pesar de todo, siempre te amaré